¡Rrrr! ¿Se fueron o no? Te voy a salvar... Eh... No, en la estación de servicio está el camión. ¡No, Mauri! ¡No mire para atrás! ¡Tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso! ¡Ya está! ¡Cáquete quietito! ¡No te levantes, Mauri! ¡No te levantes porque se están dando el trecho! ¡No! ¡Comí! ¡Se estaban dando el trecho, boli! ¡No te vieron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Ahí, abatido! ¡Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto! ¡Ahí, muerto! ¿Vos le pusiste la mejora de la torreta? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, me tiraron! ¡Tengo auto-reanimación! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Cubrime, cubrime, cubrime, cubrime! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Te salvé! ¡Uah! ¡Me tiró otra vez! ¡Qué hijo de puta! ¡Ufff! ¿Nuestro compañero dónde está? ¡Están reviviendo a otro! ¡Vine para atrás! ¡No! ¡No voy para arriba! A ver si le doy, si le calzo acá... ¡Me encargo de la ametralladora! ¡Pah, qué desastre, boludo! ¡Bien! Lo... ¡Espantamos! ¡Uff! ¡Ha batido! ¡Qué tirasco le pegué, boludo! ¡Qué tirasco le acabo de pegar! ¡Le voy a rematar! ¡Porrata! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Porque vos tenés el camión parado! ¡Ah! ¡Hay uno por acá! ¡Oh, ya lo maté! ¡Viene otro, viene otro! ¿Qué le puedo poner? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Pará, para, para! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Déjame manejar a mí! Tengo un ataque aéreo ¡Ehhh! ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¡Ahí va! ¡Agárralo ahí! ¡Ay! ¡Se me calentó la torreta! ¡Tengo gente! ¡Hay gente para ahí! ¡Una pasada! ¡Estaría bueno que explote la estación de servicio a los GTA! ¡Ahí va! ¡Almadura! ¡Yo tengo 2.800! ¿Querés ganar o querés ir a... a saco? Me da lo mismo Yo conduzco ¡No! ¡Sí! Porque somos dos, tenemos que ponerle... Es que a mí me cagan a palo, boludo ¡No me puedo cambiar de asiento! Fíjate si hay plata acá ¡Está bueno! Porque no estás atrás regalado Creo que le puedo... ¿Qué le pusiste vos? Amadura A ver... No, para que... No, no, no Para que no se caliente el... El cañón Mejora de torreta, ahí Prisa Listo ¡Vam! ¡Uh! A ver dónde están todos... Podemos esperar una caja o cualquier cosa ¿Mientras looteamos acá? Sí, sí, dale ¿Te parece? Dale, dale, sí, sí Yo me quedo acá Por si las dudas Para salir cagando Acá jamás el nitro y no vamos Cargo, me cargo ¡Ah! Sí, se puede... Cambiar de asiento No, yo estando en la torreta no me dejaba Sí, porque yo estaba Pero... Mirá... Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá vos! Para jugar solo debe ser esto De última uno se baja, el que está manejando se baja Y el otro sigue con el camión Yo conduzco Está bien Es muy buena esa Mirá, acá está lleno de gente ¿Qué es esto? No sé qué es esto El movimiento Tengo un trophy A ver, probá a ponerlo el trophy atrás Capaz que no deja Se ve Mirá, para acá viene gente Porque acá hay gente Vienen para acá Vienen para acá Ve Se están cagando Tiro, boludo Tendría que caer una caja de armamento ahora En dos minutos A mí en realidad no me interesan las armas, la verdad Acá hay un camión solo ¿Le doy? Sí Están ahí, están ahí, están ahí Tíralo para atrás, tirralo para atrás Están pidiendo armamento Contelo, contelo, contelo Sí, 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 sí Se me calentó Están ahí Uno Quieto, 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 quieto Queremos terminar de matar Ahí, uno muerto Le doy al camión No, me tiraron, me tiraron, me tiraron, me tiraron, me tiraron, me tiraron Están reviviendo Si quieres venganza, no te defiendes Relajamos de acá, eh ¿Sí? Ahí está, lo maté ¿Lo mataste? Lo aplasté a los dos Está, ahí está dentro, está arriba el camión Ahí, el camión destruido ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, acelerá! ¡Acelerá, acelerá! Acá lo podemos curar Dale Yo me entré, luteo Mirá que estamos en el límite, eh Sí Allá, además, tiraron las cajas A ver A ver Acá Estamos bien en el límite Eh... ¿Qué hacemos? Vamos... Yo con la... Yo no tengo malas armas, ah Pará Que estoy escuchando una caja Si querés ponele algo... Eh... le pongo mejor... Trophy no Mejora de UAV ¿Y eso qué es? Añade un radar portátil A tu camión blindado ¿Qué? ¿Siempre tiene? Hay alguien abajo Abajo Allá está en la caja No, me voy a cambiar... No me puedo cambiar de asiento Son los otros que estaban Es que yo estoy regaladísimo, boludo No, no, yo para... Hay que ir a buscarlos Hay que ir a buscarlos Hay que ir a buscarlos, Mauri Vamos a buscarlos, vamos a buscarlos Andar para el puente derechito nomás No, ¿y este? ¿Dónde está el...? No lo veo... Allá está... Hay que salir por patas de acá... Vamos, 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 vamos... Olvidate, olvidate... Que pierden tiempo ellos... Eh... Tenemos que ir para el lado de Farmalan Por acá... Morada... Igual nos saca mucho el... Nos tiraron un C4, ¿viste? Nos saca mucho... Acá viene un cuatriciclo Están en un cuatriciclo Los partimos al medio si están en cuatriciclo A ver... Dale, 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 dale... Ahí... Va batido uno Quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí Ahí... Baja con... No, baja confirmada... Falta uno que está acá ¿A dónde? Ah... Ahí, ahí, ahí en el subte ¿Lo vamos a buscar? ¿Vamos a buscarlo? Eh... Si vos querés... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Venís? Eh... Bueno... Está... No, 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 no... Nos está... Nos va a estar esperando ahí abajo, no... No tiene sentido... Vámonos, vámonos... No, no, no... Ya le matamos al compañero ¿Cómo no bajó el 4-ciclo, boludo? Sí, 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 sí. Iba para ahí. Estamos en zona. Acá, Farmalan. Atrás tenemos gente. Ah, ¿el UV siempre? Ah, está cheatado, boludo. ¿No? Tenemos acá. Allá adelante, en la estación de servicio del puerto. Ah, no, ¿para el otro lado? Ahí, el de 150 metros. No, no lo marcan. ¿No? Ah, ¿y por qué están a la izquierda? Acá. Vaya, vaya. Creo que van los dos autos. ¿Y por qué hay cosas amarillas? Ah, hay un camión acá. Ah, sí, sí, sí. ¿Querés caer a la trompada? Listo. No, no, vamos. Ah, llámame una pasadita. ¡No! No, 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 me dejaste... ¡Me dejaste pasar! Hay uno adentro. Dale, dale. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vámonos. El de adentro lo cague a palo, boludo. Están viniendo para atrás. Hay uno que se bajó. Sí, sí, sí. Nos siguen atrás, nos siguen atrás. Claro, pero vos fijate que cuatro personas looteando. Ojo que hay gente por acá, Mauri. No, te digo, salí, salí. Sí. Salí, salí. Salí, salí, metete, 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 metete. Mateo a uno. Mateo a otro. ¿En serio? Sí. El pelotón ya no puede redesplegarse. Hay gente por acá, Mauri. Vamos a tener que ir, ¿no? Marcá una acá. Vamos a comprar un camión. ¿Se puede comprar camión? Sí, sí. ¿Y cómo carajo hacemos para llegar para ahí, Mauri? ¿Quedó uno solo entonces? Sí, sí, se fue de la mierda. Vamos, 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 vamos. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, igual no puede disparar. O sí. O sí, si se cambia. Tenemos mucho por recorrer. Tomá. ¿Dónde está la tienda? Acá. Lote de placa. ¿Dónde está? Ataque aéreo, máscara de gas. El primero, creo. Ah, acá. Y tiralo. Sí, sí, sí. ¡Ah, ahí viene la zona, boludo! Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos con el camión? Es que hay... No lo tiré acá. Es que tenemos que cruzar. ¿Demora mucho en caer? Sí, ¿no? ¿No? No. No te puedo creer. ¿En serio? No. Ah, no te puedo creer, boludo. Qué cagado. Sí. No. ¿Sabés lo que tendría que haber hecho igual, no? Soy tremendo Gil. Tendríamos que haber tirado el camión al principio. Y el camión, como está vivo, podemos desplegar. Creo que no se puede hacer eso. ¿No? No. No. No.